¿Cómo están? ¿Quiénes son? Fanáticos A todos los fanáticos, en todo el mundo, sí señor Yo soy el mejor, soy ferviente apasionado, soy fanático de tu amor, de tu amor Yo soy único, soy ferviente apasionado, soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Sí señor, desde Bolivia, Valeno, creando un nuevo himno, una nueva morenada para todos mis fanáticos Que llevan en el corazón el azul y el amarillo, sí señor Soy fanático de tu amor, solamente de tu amor, te lo dice tu grupo, Valeno Yo soy el mejor, soy ferviente apasionado, soy fanático de tu amor, de tu amor Yo soy único, soy ferviente apasionado, soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Fanático, yo soy fanático, yo soy fanático, yo soy fanático de tu amor, de tu amor Porque en todos y cada uno de nosotros existe un fanático del folclor San, 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 Valeno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quiénes son? Tu papá Fanáticos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quiénes son? Tu papá Fanáticos Un saludo, muy especial, a todos los fanas, de todo, pero de todo el mundo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.